...de Cartabio, si quieren los cambios en sus autoridades, ustedes tienen que responder. Si quieren cambio en la policía, si quieren gobernador, si quieren más policía, tiene que haber el clamor popular para que no se diga que somos nosotros los que estamos incentivando a los cambios o a la revolución o al desorden o al caos. Tenemos que preguntarles a ustedes, porque ustedes van a tener que responder sí o no, como respondió el pueblo de Casagrande, y estamos viajando a Lima con ese mandato. Y ahora de nuevo en Cartabio tenemos que viajar con ese mandato que el pueblo tiene que dar. Gracias. ¡Gracias! 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 Negoferas es un silencio que tenemos. ¡Viol de las agencias, Ya, voy a leer el memorial que van a firmar, ¿ya? Dice, memorial, señor congresista de la república, señor ministro del interior, los abajos firmantes, ciudadanos y ciudadanas del distrito de Santiago de Cao, y luego solicitamos a usted su intervención y acción inmediata a fin de que se disponga la rotación del personal policial de la comisaría de Santiago de Cao y de Cartabio, el cambio inmediato del gobernador provincial y la designación del gobernador del distrito de Santiago de Cao con la única intención de que se designe personal idóneo en la lucha contra la inseguridad ciudadana, por lo que autorizamos al abogado Greco Quirós para que nuestro nombre de presentación presente este memorial y haga las gestiones pertinentes hasta lograr los cambios solicitados. Cartabio, 20 de febrero de 2004, nombre, apellido, DNI y firma. Y rápidamente, porque luego van a hablar todos nuestros invitados que han venido amablemente esta tarde y que estoy seguro también tendrán algo que decir. Pero vamos a empezar hoy día con las preguntas fundamentales porque este video se tiene que ver en Lima y que ven al pueblo de Cartabio que va a responder a las preguntas. Amigo Guerra, por favor, póngase aquí para que pueda usted filmar al momento que vamos a preguntar a los amigos de Cartabio. Y hace la toma porque también en la parte de atrás están los amigos. En primer lugar, la pregunta es ¿Cartabio está de acuerdo en que se cambie el personal policial de Santiago de Caos y de Cartabio? ¡Sí! ¿No los escucho? ¡Sí! ¿No los escucha? ¡Sí! Ahí está la respuesta del pueblo de Cartabio y Santiago de Caos y nuestro amigo Quique del Campo quien está aquí con nosotros en esta tarde. Pueblo de Santiago de Caos hermanos en este día tan memorable el pueblo de Cartabio, Santiago, Chiquito y y todas las comunidades que lo representan han venido a testimoniarle, a decirle ¡basta ya a la injusticia! ¡basta ya a los crímenes! Es por eso que nosotros acá como candidatos que somos porque si alguien quiere esconderse un tinte político acá lo tiene que demostrar, señores porque las personas con la juda son las personas que tienen que estar adelante, señores. Así puede ser quizás resumida en estos últimos años, señores se han visto la mayor cantidad de crímenes que hay en toda la vida de acá en nuestro pueblo, señores y eso no se debe a que es un problema nacional se debe a que las autoridades están espaldas al pueblo, señores por eso ustedes verán ustedes verán que acá hace falta hace falta sitios recreacionales para los niños cuántas promociones de niños han perdido su juventud han perdido su infancia han perdido las etapas más importantes de su vida ¿por qué? porque no tienen un parque infantil miren ese parque de allá de Sopanique esa plazuela miren ese parque de Santiago Becado ¡qué cosa! esos niños ¿cuándo lo van a perder, señores? y aquí estamos para alzar en voz alta y decir basta la violencia basta la delincuencia queremos paz queremos paz, señores desde la niñez hasta los jóvenes hasta los ancianos hoy en día todos tenemos miedo hasta de salir a la calle tenemos miedo a dejar a nuestros niños a nuestros hijos que ellos salgan libremente a la calle ¿por qué? porque ahora desde que salen de la calle que salen de la puerta de nuestra casa estamos con el temor de que algo vaya a pasar que alguien desconocido venga en unas motos desconocidos pero decimos vecinos nosotros en nuestro pueblo todos nos conocemos ¿por qué? no tener esa valentía porque netamente la pacificación se va a lograr cuando todos estemos unidos muchas gracias por permitirme estar el día de hoy aunque hay mucha gente que cuando llegué que se vaya que se vaya ¿por qué? por haber participado en la marcha y gracias por los adjetivos también que alguna gente me ha dicho pero yo estoy como parte de la sociedad civil no estoy como candidato el día de hoy porque para esto señores no podemos ver quinto político lo han dicho lo han expresado tenemos que juntarnos para luchar contra la delincuencia no es necesario tener camiseta roja verde no señores ¿por qué tenemos que fomentar el privilegionismo? por eso estamos como estamos señores hay que cambiar y eso se logra con mucha educación el Papa Juan Pablo II cuando vino acá a Trujillo en el oro papal que hoy día está bien bonito dijo una frase muy perfecta trabajemos por la paz educando por la paz presente también en directo en esta gran manifestación y es bueno porque nos está ayudando fíjense ustedes lo bonito esto está ayudando a que cada uno de ustedes ya vaya tomando un concepto de cada uno de los personajes políticos que tiene Santiago de Cabo muy interesante esta marcha nos está ayudando a muchas cosas y por cierto la paz es importante la paz es válida pero hay que decir una cosa clara y precisa yo puedo marchar con mi amigo o con mi enemigo o con el partido del cual no puedo compartir puedo marchar pero ojo siempre y cuando esa marcha sea de manera desinteresada que mi corazón apriista pepecista del MAS de Apropec o del partido que fuera está marchando porque su corazón le dice que quiere paz vamos a estar en Lima reclamando que el gobernador provincial y toda la policía de la provincia se vaya y que vengan más policías que vengan otros gobernadores que tengan la capacidad de trabajar porque están ganando un sueldo que se lo pagamos todos gracias señores que acá estamos en la provincia los luchadores porque ustedes son la razón de ser queremos cambio y ustedes van a estar porque siempre en la provincia vamos a ver gente que vamos a enarbolar enarbolar estas jornadas de lucha de reclamo del pueblo estamos de acuerdo amigos de Cartabio de Santiago de Cabo para que se levante la sanción a la empresa Ló García estamos de acuerdo pueblo de Cartabio y Santiago de Cabo para que se levante la sanción a Ló García más fuerte nos escucha señor José Burgia Salier señores consejeros regionales esta es la voluntad del pueblo y esto vamos a hacer llegar al gobierno regional de la libertad el memorial muchísimas gracias Cartabio gracias Cartabio se completó la 500 firmas gracias a ustedes a la calle cuando uno sale a marchar lo hace de corazón no por interés no por figurar no por pretender hacer creer que ahora faltando pocos meses para irse ahora les preocupa el pueblo ahora les nace ahora les nace la marcha por la paz ahora les nace la seguridad ciudadana cuando estuvieron tres años y pico nunca hicieron nada ahora cuando el pueblo dice basta cuando el pueblo se levanta y hoy multitudinariamente ha salido ahora quieren hacer marchas por supuesto que sí mientras mis enemigos me hacen campaña canal 33 canal cultural no sé cuántas radios más mientras ellos hacen meia insultándome me hacen más famoso y mira tú me permiten convocar a más pueblo así que de aquí me voy a Paiján creo mi mensaje al pueblo de Cartabio es que mantenga esta unidad que mantenga esta unidad para que mañana cuando las autoridades nos escuchen sepan que si no cumplen con los pedidos del pueblo que si no cumplen con cambiar a la policía con cambiar gobernadores si no cumplen con lo que el pueblo está pidiendo sepan que el pueblo volverá a las calles y no como ahora multitudinariamente sino super multitudinariamente con la policía con la policía sepan que el pueblo